Bienvenidos amigas y amigos, vamos hoy a hablar brevemente de una nueva lesión de un curso de milagro en este caso la lesión 109 que lleva por título Descanso en Dios Bueno pues en esta lesión se nos habla de, en esta bella lesión se nos invita a descansar de todo aquello que nos produce tristeza, desasosiego, malestar en el mundo a descansar de todo ello en Dios porque cuando reconocemos en Dios nuestra vida, nuestra única vida, nuestra vida verdadera entonces nos desapegamos de un mundo que se desenvuelve sin conciencia de unidad sin integridad un mundo en el cual todos los procesos se van dando bajo la premisa de la separación es decir, de la comparación, del contraste, del conflicto, del ataque bajo la premisa de la carencia en el mundo, en un mundo sin Dios todo lo que se da es consecuencia de la falta de aceptación de la falta de aceptación de la integridad, de la plenitud de la unidad de la armonía y en esta lesión pues se nos invita a expresar la voluntad de descansar de todo ello de todas esas experiencias mundanas que nos sirven de aprendizaje de un aprendizaje que lógicamente no precisa aquel que se reconoce en su integridad en su plenitud en su incondicionalidad amorosa porque el amor es incondicional y si no, no es amor en aquel como comentaba que se reconoce en todo ello aunque no por ello se opone a los aprendizajes precisos que necesitamos para saber compartir lo que reconocemos porque si no sabemos compartirlo es que no lo hemos reconocido si no sabemos compartir el amor la bondad la belleza la creatividad la inocencia la santidad la libertad el poder si no sabemos compartirlo con aquellos que también lo albergan en sí es que no nos hemos reconocido como receptores de la herencia divina bueno pues esta es una lesión muy hermosa que que nos sirve para afirmarnos en en nuestra voluntad de de trascender todo apego toda inercia todo conflicto toda idea de de escasez porque en definitiva es todo ello lo que lo que determina que se nos dé el conflicto en nuestra vida esto no significa que tengamos que huir de ese conflicto de manera temeraria ¿no? porque todos estamos aquí para recibir unas enseñanzas para recibir un aprendizaje y sólo se trasciende la necesidad de ese aprendizaje cuando ese aprendizaje ha sido recibido ha sido aceptado ha sido comprendido y los frutos y los frutos del mismo han sido compartidos descanso en Dios trabajo en Dios en Dios no en la verdad no hay necesidad del descanso ¿qué es el descanso? el descanso es un cambio de actividad ¿no? cuando nos vamos a dormir por la noche nuestro cuerpo sigue trabajando en todas sus funciones todos los procesos físicos continúan dándose seguimos respirando el sistema circulatorio sigue haciendo su trabajo pues lo mismo se da en todos los demás planos nuestra mente sigue trabajando si no siguiera trabajando no soñaríamos porque los sueños se dan en nuestra mente entonces el descanso no es tal es un mero cambio de actividad pero en el mundo las actividades que encontramos en un mundo sin Dios todas las actividades no son más que aprendizajes que nos llevan a reconocer la verdad de nuestra vida en Dios y por eso debemos descansar en Dios debemos descansar del mundo debemos descansar de cualquier elemento que perturbe nuestra dicha nuestra paz y si no podemos hacerlo ya es un paso importante ya es un gran progreso expresar la voluntad de hacerlo gracias a Dios pues todo por muy por muy por muy desagradables que nos puedan resultar nuestras vidas a nadie se le priva de un momento de paz de un momento de de sosiego de un momento de reflexión de un momento de soledad que nos permite reencontrarnos en Dios descansar en Dios y si hacemos un buen uso de ese momento en todos los demás momentos vamos a recoger su fruto por eso es tan importante que en tus momentos de de plenitud de éxtasis de júbilo cuando los fiorrismos están en su en su punto más alto es tan importante que en esos momentos inviertas en los mensajeros del amor de la bondad de la belleza de la integridad de la creatividad del poder de la libertad y no uses tu inventiva en elementos que que no te van a a proveer de una cosecha tan grande de la que te provees cuando haces la mejor inversión la inversión en los mensajeros del amor esto es un poco como dicen de quevedo no francisco de quevedo el poeta madrileño que dice que más del 50% de los poemas que escribió eran de eran de tipo de literatura satírica no entonces él hacía un uso de su ingenio que realmente era un poco grotesco no pudiendo crear tantas cosas que fueran más allá de los satíricos de los grotescos por algún motivo él se recreaba en algo que es un poco cínico en el sentido de que siempre tiene que este tipo de literatura humorística se basa siempre en el ataque en la ridiculización y en el caso de quevedo pues él a quien más atacaba era al que era verdaderamente su maestro lo reconociera o no a góngora por ejemplo góngora y quevedo estaban enfrentados y lo manifestaban una y otra vez hoy día sabemos que ambos se influyeron muchísimo en sus obras ambos eran maestros el uno del otro y el otro del uno eso acontece también en el mundo estamos confrontados con las personas que son nuestros maestros que son los que nos facilitan el aprendizaje que necesitamos necesitamos porque hemos creído que lo necesitábamos y estos hermanos y hermanas con los cuales aparentemente estamos confrontados nos están ayudando nos están bendiciendo paradójicamente al interpretar el personaje que nosotros le estamos otorgando por eso también es importante que lo liberemos de ese papel pero lo liberaremos cuando recibamos la enseñanza que precisamos recibir bueno entonces como comentaba es una cosa muy importante que cuando nos sintamos bien jubilosos gozosos no permitamos que el cinismo que la necesidad de compararnos con los que no están tan bien o cualquier otro elemento que tenga que ver con el contraste con la comparación en definitiva con lo que concibamos bajo la premisa de la separación que es la premisa de la escasez que es la premisa de la carencia es importante que como comentaba invirtamos en más de lo que ya estamos disfrutando y para disfrutar más de aquello que nos provee de gozo que nos provee de felicidad que nos provee de paz es importante compartirlo compartirlo plena e incondicionalmente con todo y con todos este es el día de la paz descansas en Dios tu descanso no se ve afectado por los conflictos del mundo no solamente no se ve afectado por ello sino que en tu descanso en tu descanso se alberga el poder de que todos esos conflictos se deshagan porque en ese descanso en Dios hay una semilla que es la semilla de tu paz incondicional permanente que jamás termina de tu visión verdadera de tu visión amorosa y desde esa visión no se concibe conflicto alguno tal vez circunstancialmente necesitamos compararnos con aquellos que no están aún en paz pero esa no es la meta la meta es que todos estemos en paz y no solamente todos los que todos aquellos que nos llegan a través de nuestros sentidos a través de nuestras percepciones sino todos aquellos que están en todos los futuros y en todos los pasados porque todos los futuros y todos los pasados están aquí y ahora y en el gozo pleno amoroso compartido del presente está la elección del mejor de los pasados y del mejor de los futuros justo esto se nos dice en esta elección hoy descansas en la paz de Dios hoy descansas en la paz de Dios tranquilo y sin miedo cada uno de tus hermanos viene a descansar y a ofrecerte a ti su descanso descansamos juntos aquí pues así es como nuestro descanso es total y lo que damos ya lo hemos recibido aquello que das es aquello que ya sabes que has recibido aquello que conservas bajo el miedo bajo la premisa de la separación bajo la idea de creerte una mente segregada de toda la creación aquello que quieres conservar aisladamente es aquello que no recibes nunca el tiempo no es el guardián de lo que damos hoy damos a los que aún no han nacido y a los que ya partieron a todos a todos les damos con todos ellos compartimos nuestra paz esa paz que nos provee este descanso en Dios el tiempo no existe para el hijo de Dios el tiempo no existe para la verdad damos a aquellos que aún no han nacido aquellos que ya abandonaron este mundo todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansan y les recordamos su lugar de descanso cada vez que nos decimos a nosotros mismos descanso en Dios bueno pues esta es mi reflexión personal por el día de hoy esta es una bella lección gracias por vuestra atención bendiciones y hasta una nueva oportunidad